¿Qué es el proyecto de la licenciatura en composición musical? Más arreglos en vista para el próximo año también. 31 alumnos conforman, 31 integrantes conforman el coro, pero luego hay un grupo de 10 arregladores trabajando con nosotros y bueno, más todo un equipo de gente que nos ayuda y por supuesto la gente del Instituto de Extensión que está con nosotros colaborando en la promoción del recital. Presentamos obras de Sumo, de Los Redondos, de Ilya Curiaki, de Espineta, de Gieco, de Charlie, de Fito, bueno, en arreglos de Ariel Rodríguez, Alejandro Arelovich, Fernanda Quintaz, Ivana Perren, Guillermo Linder, Facundo Cretón, Matías Luna, bueno, una serie de arregladores y de temas muy originales en cuanto a ser arreglados para coro. Hoy ya quiero vivir aquí, lo esperé, lo soñé. Y de tanto rasguñar las piedras, hoy al fin, sí, al coro nominó, llegó el rock and roll. La ra 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 ¡Gracias!